¿Qué ganas de romperte nunca más? Que muera A un herdeo de coraje y escapar De esa puerta ¿Qué ganas de romperte nunca más? ¿Qué ganas de romperte nunca más? Repite que tú quieres, soy mejor, que el médico me encuentre A esas cosas y a esos como a mi hija, es la que más grande como a mí En el encuentro fuera, en el encuentro fuera, en el encuentro fuera, en el encuentro нем en el encuentro fuera, en el encuentro fuera, en el encuentro fuera, en el encuentroacas Brita que tú ¡Suscríbete al canal! Y se va a llenar Decirme que conmigo es lo mejor Que el de la mujer es lo mejor A ella es otra tiempo como a mí A ella es de la sabe como a mí Aunque mi cuerpo no me va a dar Mi cuerpo es la sincera La mujer es la igualdad para amar Que el de la mujer es lo mejor Que el de la mujer es lo mejor Y se va a llenar Decirme que conmigo es lo mejor Que el de la mujer es lo mejor Que el de la mujer es lo mejor Que el de la mujer es lo mejor A ella es lo mejor A ella es lo mejor Que el de la mujer es lo mejor Que no tengo la gente que es verdad Que no tengo un momento nunca más Que no tengo un momento nunca más Que no tengo un momento nunca más Que no tengo un momento en mi vida Donde pido una mentira y nada más Gracias